Oigan, resulta que Miriam Montemayor sacó una nueva canción que se llama Prometiste Volver, de fato. No sabes qué rolón, ¿eh? La rola dice que llorarás lágrimas. La que estabas oyendo ahorita antes del programa, ¿no? Esa mera. La puse como cinco veces. Ya, ya, yo ya colaboré con cinco reproducciones el día de hoy. Y la canción dice que llorarás lágrimas de sangre. Así dice la canción. Viene así corta las venas, así muy intensa, ¿no? Como es Miriam y como es Fato. Pues resulta que Miriam Montemayor dio una rueda de prensa el día de ayer. Y ahí contó que se le apareció un viborón. Se le apareció una víbora. Se fue a grabar su video de Prometiste Volver. Miren, vamos a ver lo que dijo Miriam Montemayor, que estaba también con Fato. Bueno, pues está hecho acá en la Sultana del Norte, porque bueno, pues como saben, yo soy orgullosamente regiomontana, adoptada en todas partes, eso sí. Soy hija adoptiva en toda la República Mexicana, pero bueno, pues nací en Monterrey, Nuevo León, en la ciudad de las montañas. Y precisamente es lo que quiero como mostrar un poquito de lo bello, de lo mucho que tiene de bello Monterrey. Lo hicimos en un lugar que se llama, Sofía también les quiere decir dónde lo hicimos. Se llama la Casa de las Antenas, que es un lugar que tiene una vista preciosa a toda la ciudad de Monterrey. Y bueno, las locaciones tienen un toque de vintage, porque precisamente prometiste volver a hablar de que pasó el tiempo y pues el hombre se fue por, ¿cómo dicen? Se fue por los cigarros y ya no volvió. Se fue, que iba a una carne asada y ya no regresó. Entonces, buscamos una locación que diera este aspecto, ¿no? Ese tono vintage. Además, hicimos unas partes en unas dunas que están en Mina, en Mina Nuevo León también, que por cierto, ahí andaba yo, ya era de noche, andaba metida, antes no me salió un piborón. Pero, este, y quedaron escenas padrísimas, quedaron escenas increíbles. Y estamos por grabar en un lugar que está por allá por Santiago Nuevo León, que Santiago es bellísimo, es pueblo mágico. Ahí también vamos a grabar en un lugar donde hay un lago muy bonito. Pues ahí está lo que dijo Miriam Montemayor y hablando, por supuesto, de su nuevo material discográfico. Y hay que comentarles que resulta que Gustavo Adolfo Infante, a través de sus redes sociales, pues le dio cachetada con guante blanco a TV Azteca. Y es que se acuerdan que Miriam Montemayor, su programa que se llama En sus Batallas, que era un especial que le iban a hacer, ya ven que están sacando diferentes entrevistas con famosos. En este caso iba a ser un programa dedicado para ella, el domingo pasado. De último momento, manos amigas, que yo más bien diría manos enemigas, movieron las piezas y no transmitieron el programa. Y entonces sus fans, pues se quedaron con ganas de ver un programa de este corte de Miriam Montemayor, donde ella iba a contar, pues, los momentos dolorosos, los momentos difíciles que ha vivido en su carrera. ¿Y qué creen? Que Gustavo Adolfo Infante publica un tuit, y ahí les voy a leer exactamente lo que publicó, precisamente sobre este tema, dándole cachetada con guante blanco a TV Azteca. Dice, a los fans de Miriam Montecruz les anuncio que la voy a buscar para invitarla a mi programa de especializado en entrevistas, el minuto que cambió mi destino. Ahí sí podrá hablar lo que ella quiera y lo que yo le pregunte. ¡Tómala, papá! ¡En tu cara, Pati Chapoy! ¡En tu cara! ¿Qué hubo?